¡El padre de mi hijo! No quiero que lo veas nunca más. Pero es mi amigo. ¡Nunca más! Y no me voy a mover de aquí hasta hablar con la mamá de Frijolín. Salga de mi casa o voy a llamar a la policía. No comprendo, no. Amarte así es la más grande locura. Un golpe a la razón.